Bueno, señores, como ustedes saben, muy buenas tardes, antes que nada, como ustedes saben, el señor Joe Biden se proclama como católico, es decir, él hace referencia a que pertenece a la iglesia católica, la cual está directamente relacionada pues con el Papa Francisco y con Roma, y pues esto le ha llevado a él a tener un cierto distanciamiento con la iglesia, ya les voy a decir por qué, porque la conferencia episcopal, es decir, todos los representantes de Roma en los Estados Unidos están o se reunieron el día de ayer para quitar la comunión o para censurar a los políticos católicos, como es el caso del presidente Joe Biden, que dice ser católico a la iglesia y demás, que apoyan el derecho a que las mujeres, ya saben qué, no puedo decir la palabra, como es el caso obviamente del presidente Joe Biden. Bien, los obispos acordaron este viernes redactar un documento sobre la comunión que algunos de ellos quieren que sirva para censurar, para censurar a estos políticos que están apoyando esto, es decir, usted no puede estar a favor de la iglesia católica o de la iglesia, sea cual sea, porque yo creo que la mayoría de religiones no están de acuerdo, o los que estamos en la mayoría de religiones no están de acuerdo con lo que hacen algunas personas en relación o la aprobación del A, ya saben qué, y obviamente pues no puede ir la iglesia diciendo vea, esto no se puede hacer y usted viene que porque es el presidente de los Estados Unidos y quiere estar en contra de Donald Trump, pues viene y apoya una ley en donde sí, no se preocupe, la que quiera hacerlo lo puede hacer, es decir, no estamos juzgando desde ningún punto de vista a las personas que lo hacen, más si las leyes que aprueban este tipo de actos. Por ciento sesenta y ocho votos a favor y cincuenta y cinco en contra, además de seis abstenciones, los miembros de la conferencia episcopal y los obispos católicos de los Estados Unidos aprobaron la redacción de este polémico comunicado que oficialmente estará centrado en el significado de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. La la iniciativa lo que quiere hacer es que quiere apartar de la Iglesia a todos los políticos que no estén de acuerdo con los lineamientos de Dios, en este caso en relación a lo que ya les dije antes y que hayan aprobado cualquier tipo de ley en este tipo. Lo que pasa es que Joe Biden tiene una disruptiva, ahí hay un rollo diferente, ¿no? Joe Biden por parte del socialismo que está totalmente de acuerdo con eso, totalmente usted no mira un país socialista donde no hayan aprobado eso y está por parte de la Iglesia. Está el que no sabe qué hacer, la Iglesia lo va a descomulgar, es decir, no le van a volver a dar la comunión. Él puede ir a la Iglesia, pero no le van a dar la comunión que es, digamos, el acto solemne dentro de la Iglesia católica y por el lado del comunismo, si no cumple las órdenes del comunismo, pues lo van a sacar del poder. Déjame en los comentarios qué opinas de esto, está en una situación difícil, pero pues primero estar de arriba creería yo que cualquier otro lineamiento, por más político que sea. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.